Música Yo creo que dentro de encuentro solo puede salir lo que ha demostrado la historia y el momento que vive Latinoamérica precisamente por el desarrollo de esos gobiernos progresistas revolucionarios que han surgido y que crearon condiciones para que sucediera algo tan extraordinario como Cuba excluida de la cumbre de las Américas pudiera existir y para que se crearan condiciones para que la comunidad de Estado y Latinoamérica fuera una realidad ahora estamos viendo procesos de también de trascendencia hemos visto como se están resolviendo los problemas de la frontera colombiana-banazolana un curso de conversación de búsqueda de lograr actuar conjuntamente para resolver el problema esa posibilidad en otros tiempos desenquedanarían en situaciones diferentes estamos viendo la última reunión sobre el problema de la paz en común como se logra a partir de la conversación a partir del intercambio la posibilidad de que un problema de esa magnitud de 50 años de guerra se lo dure un proceso de paz eso quiere decir que en este momento hay una cita de gobierno totalmente diferente a la que existía antes del momento en que Cuba quedó sola y aislada cuando desapareció la URSS hay un movimiento realmente de fortaleza en cuanto a la necesidad de la integración y un evento como este que está defendiendo tantos valores que están presentes precisamente en lo que han hecho esos países y esos gobiernos progresistas en beneficio de sus pueblos y en beneficio de la integración solamente puede tener un resultado el fortalecimiento el intercambio y esto tiene una particularidad que nadie se ha dado cuenta ni nadie habla de eso que no ha intervenido para nada la organización de Estados Americanos sino que son los pueblos propios de América Latina que al calor de ese concepto integrador se reúnen discuten y luchan por los intereses de cada uno de esos pueblos por eso nosotros somos extraordinariamente optimistas porque las cosas pueden no resolverse nunca si no se lucha pero cuando se lucha y se busca la integración de la fuerza en esa lucha el único resultado puede ser el éxito y el logro de los objetivos que se plantean por eso somos muy optimistas con esta reunión de los Estados Latinoamericanos progresistas de nuestra América Latina como el concurso de otras personas del mundo que asisten a esta reunión las historias de nuestra hatches مت ¡Gracias!